Los desastres naturales causan fascinación en todo el mundo, lo que podemos notar por la enorme cobertura que les dan los medios de comunicación. Muchas personas han perdido trágicamente sus vidas como resultado, por lo cual en diversas ocasiones podemos llegar a estar desesperados tratando de protegernos de este maníaco llamado naturaleza, que no solo quiere que nos vayamos, sino que tiene medios muy aterradores para hacerlo. Todos tememos el día en que podamos ser atrapados en uno, y tal vez esa es la razón de nuestra fascinación por éstas. Aquí te dejo 12 de los más aterradores desastres naturales de la historia. Si eres nuevo en el canal y te gustan mis videos te invito a que te suscribas, no te cuesta nada. 08 Viento helado en el lago de Ginebra En febrero de 2012, una gran parte de Europa estaba bajo la influencia del aire helado procedente del anticiclón de Rusia. En Suiza, esta fría época fue excepcionalmente larga y la sensación térmica se intensificó con fuertes vientos del noroeste, conocidos como Vice, que soplaron desde la meseta suiza occidental hasta el lago de Ginebra. El viento alcanzó la fuerza 6 con ráfagas de hasta 80 km por hora, combinado con temperaturas del aire de menos 15 grados y el agua del lago cerca de la congelación. El rocío de las olas se convirtió instantáneamente en hielo. Antes incluso de golpear la orilla o cualquier objeto cerca, los coches cubiertos de hielo estacionados cerca del paseo marítimo rápidamente se convirtieron en los titulares de la prensa mundial. 08 Las nubes del apocalipsis Inscrito en 2017, la adición de un nuevo tipo de nube es algo muy raro. La Organización Meteorológica Mundial no había actualizado el atlas en más de medio siglo. Hasta ahora. Las nubes asperitas se describen como ondas localizadas en la base de la nube, lisas o moteadas con características más pequeñas, descendiendo a veces en puntas agudas, como si se viera una superficie rugosa del mar desde abajo. Los niveles variables de iluminación y el espesor de la nube pueden llevar a efectos visuales bastante dramáticos. Las nubes asperitas tienden a ser de baja altura y son causadas por frentes meteorológicos que crean olas ondulantes en la atmósfera. Las nubes se ven francamente apocalípticas, son el tipo de nubes que esperarías ver el día del juicio final o en la víspera de una invasión alienígena. Una mirada a estas nubes y sabes que algo muy malo va a llegar. 08 Una Plaga Bíblica de Ratones El asalto de 1993 fue la plaga de ratones más grande registrada en Australia, y un estimado de 500 mil toneladas de trigo fue destruido por los roedores durante los seis meses de duración. El trauma causado por la plaga y la pérdida de los medios de subsistencia de los agricultores fue suficiente para conducir al menos a seis personas al suicidio, y muchos agricultores decidieron abandonar sus medios de subsistencia y dejar las zonas de riesgo en el sur para siempre. Sorprendentemente, las plagas de ratón son bastantes comunes en Australia y en promedio ocurren una vez por década. Por lo general, entran en erupción después de un periodo de tiempo muy húmedo que causa una cosecha que proporciona suficiente alimento para los ratones para permitir que sus poblaciones crezcan a tamaños enormes. Esto junto con el hecho de que los ratones de campo que viven en Australia tienen muy pocos depredadores naturales. Significa que sus poblaciones pueden crecer a tamaños ridículos en un espacio de tiempo muy corto. 07 El evento Carrington El año es 1859 y la Tierra está a punto de experimentar una severa tormenta solar. Fue la tormenta solar más grande jamás registrada, lo que resultó en la formación de auroras multicolores. No muy distintas a las auroras boreales, podían ser vistas hasta en las islas hawaianas. Fue nombrado por el astrónomo británico Richard Carrington, quien documentó el fenómeno. Si esto ocurriera hoy, el efecto de la tormenta sería devastador. Frenó las máquinas de telégrafos en ese entonces e incluso fue responsable de crear algunos incendios. Con tantas personas dependientes de la electricidad y la tecnología en estos días, no hay como decir lo devastador que sería una tormenta solar de esa magnitud. 08 Lodo hirviendo Como si fuera algo sacado de la Biblia, una plaga de cien pies, hormigas y víboras descendieron en Saint Pierre, Martinica, en abril de 1902, huyendo de cenizas que caían y de temblores cerca del monte Pelé. Atacaron el ganado y a los seres humanos, matando a 50 personas. Aunque la montaña volcánica todavía no había arrojado escombros, calentó un lago cercano que envió agua hirviendo por el río Blanche, formando corrientes de lodo hirviendo e inundando las zonas ribereñas. La gente estaba horrorizada y quería evacuar, pero su gobernador les dijo que se mantuvieran en su lugar porque la montaña no haría erupción. Esto sería el mayor error de sus vidas. El monte Pelé estalló el 8 de mayo y envió una mortal nube ardiente a Saint Pierre. El París de las Indias Occidentales fue aniquilado y solo sobrevivieron dos personas. 02 El Megatsunami Los megatsunamis solo existían en la teoría hasta el 9 de julio de 1958, cuando en la bahía de Lituya, en Alaska, un terremoto de magnitud 7.7 sacudió 90 millones de toneladas de roca y hielo glacial de la ladera a la cabeza de la bahía. Todo cayó de repente, casi verticalmente, y aterrizó como un monolito en las profundidades de la bahía. Esto generó la más alta ola jamás registrada en la Tierra, con 525 metros. Eso es 143 metros más alto que la punta de la antena del Empire State. De hecho, es más alto que cualquiera de los cinco rascacielos más altos de la Tierra, y la mayoría de los científicos están de acuerdo en que tenía suficiente poder para arrancar esos edificios desde sus cimientos. La ola salió de la bahía hacia el océano abierto, y como la bahía es tan estrecha, la onda se canalizó por las laderas de las montañas, rompiendo todos los árboles que estaban entre uno y dos metros sobre el suelo, en todas partes, hasta 525 metros de altura alrededor de la bahía. La mayoría de estos eran árboles de abeto de dos metros de espesor. 03 Invasión de Murciélagos Bateman's Bay es un pintoresco pueblo costero conocido como un destino turístico en la costa sur de Nueva Gales del Sur. Sin embargo, desde 2012, decenas de miles de visitantes de otro tipo se han quedado más de lo esperado. Grandes murciélagos, zorros voladores de cabezas grises han estado visitando la bahía de Bateman's cada primavera para amamantar en los árboles florales. En abril de 2016, un récord de 140 mil murciélagos chirriantes llegaron y rápidamente cubrieron las casas con guano, y las personas que se aventuraron a salir pronto sintieron un asqueroso rocío de algo. Luego está el chillido de la madrugada, tan insoportable que los residentes dijeron que los obligaba a tomar antidepresivos. Todo eso provocando el primer estado de emergencia provocado por murciélagos del país. 05 La erupción del lago Nios El lago Nios, en Camerún, realmente explotó el 21 de agosto de 1986, en lo que tiene que ser una de las cosas más extrañas sucedidas a la humanidad, una erupción lípnica. Este fenómeno se produce cuando el dióxido de carbono explota súbitamente desde las profundidades del lago, asfixiando a seres humanos, ganado y a la vida silvestre. Cuando la explosión ocurrió en el lago Nios, un géiser de agua salió del lago alcanzando una altura de 92 metros. Un pequeño tsunami se formó y se precipitó sobre la tierra, seguido por una explosión de dióxido de carbono que asfixió a las personas que estaban hasta 24 kilómetros de distancia. Los científicos creen que las explosiones límpnicas son causadas por bolsas de magma bajo lagos, que se filtran y provocan la formación de ácido carbónico. 05 Invasión de langostas Antananaribo, Madagascar, incurrió en la ira divina el 28 de agosto de 2014, cuando un enjambre de langostas descendieron sobre la capital de la nación isleña. Miles de millones de langostas ennegrecieron los cielos y las cosechas fueron devastadas, poniendo en peligro el suministro de alimentos y el sustento de 13 millones de ciudadanos. Los agricultores de Madagascar han vuelto a tener que presenciar cómo sus cosechas se destruyen con una plaga anual de langostas migratorias. Desde abril de 2012, las criaturas han descendido en la tierra donde 9 millones de trabajadores agrícolas del país tratan de ganarse la vida. La amenaza está en el apetito voraz de los insectos. Con una langosta capaz de consumir su peso corporal que es de alrededor de 2 gramos en un solo día, durante la temporada de plaga miles de millones de langostas llegan a la nación del este de África. Lo que comenzó como un aumento en 2010 se convirtió en una plaga porque las campañas para hacer frente a los insectos entre 2010 y 2012 no estaban lo suficiente bien financiadas. 08 Terremoto El terremoto más poderoso jamás registrado se produjo cerca de Valdivia, Chile, el 22 de mayo de 1960 a las 2.11 de la tarde, hora local. Hasta 6.000 personas murieron y muchos más lo habrían hecho si no hubiera sido por la preparación de Chile para los terremotos y la lejana ubicación del epicentro. Los testigos presenciales informaron que el mundo entero parecía como si Dios hubiera agarrado un extremo de él como una cuerda y lo lanzó tan duro como pudo. El 40% de las casas en Valdivia fueron arrasadas hasta el suelo. Un cercano volcán activo fue abierto y obligado a entrar en erupción. El terremoto tuvo 9.5 de magnitud y olas de más de 10 metros de altura se registraron a casi 1.000 kilómetros de distancia. Causó olas de 25 metros por toda la costa chilena. Hilo, Hawaii, fue destruida. 08 Peces muertos en el puerto Millones de sardinas fueron encontradas en el lado norte de King Harbour la mañana del 8 de marzo de 2011. Esta cantidad masiva de peces muertos, que era mayor a 140 toneladas, causó un gran esfuerzo de limpieza y un mal olor para los propietarios y residentes alrededor del puerto. Inicialmente se cree que es una causa de privación exclusiva de oxígeno en las estrellas áreas cerradas del puerto. Los resultados de muestras de tejidos de peces mostraron una alta cantidad de ácido domóico presente en el estómago de la sardina. Esta neurotoxina que se libera durante las floraciones de fitoplancton alcanzó altos niveles en la bahía de Santa Mónica a unos 12 kilómetros de la costa del puerto en los días previos a la muerte de los peces. Se asfixiaron en las aguas con poco oxígeno, dejando una masa de 140 toneladas de peces muertos apilados por todo el puerto. 08 La Gran Explosión El más extraño de todos los desastres de la historia humana tuvo lugar en el interior remoto de Siberia el 30 de junio de 1908, aproximadamente a las 7.14 de la mañana, hora local. Una bola de fuego cayó del cielo y explotó en la atmósfera por encima de la actual Krai de Krasnoyarsk, Rusia. 80 millones de árboles en un radio de 32 kilómetros fueron arrancados y aplastados. La vida silvestre murió en masa, a 160 kilómetros de distancia alrededor del epicentro. La gente cayó al suelo por la onda de choque. Sus ropas fueron quemadas, las ventanas se rompieron y los árboles murieron. Las herraduras de hierro fueron dañadas de las puertas de los graneros. A lo largo de los años, se establecieron teorías extrañas explicando el evento, desde ataques alienígenas hasta pruebas de antimateria. Probablemente fue causada por un asteroide o cometa que entró en la atmósfera de la Tierra pero nunca chocó con el planeta, sino que explotó en el cielo. ¿Conoces otros desastres naturales tan mortales? ¿Cuál de estos te llamó más la atención? Déjamelo saber abajo en los comentarios. Eso es todo amigos, gracias por ver el video si te gustó no olvides suscribirte y darle click donde tú quieras. Gracias por ver el video.